Ándale pues familia, este tema lo grabamos en el año 2020 Con nuestros hermanos de la cumbre con K Le mandamos esta noche, se llama Sin Tu Amor ¡Amanzamos de esta manera! ¡Ándale! Para los sumar románticos son bonitos Si quieres volver yo te esperaré Por favor no te vayas de mí De mi vida amor Yo sé que no tenía que haber Escusas por este dolor Que te deje en el corazón Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Estar solo sin Tu Amor Nadie me comprende Y es que no puedo más Estar solo sin Tu Amor Nadie me comprende Como tú Y es el conjunto Andaluz, mi amor Hace tiempo atrás Que yo esperé Una respuesta a tu amor Pero no resultó Pero si quieres Pero si quieres estoy dispuesto Para que regreses hoy Para que regreses hoy Es que no puedo más Y es que no puedo más Estar solo sin Tu Amor Nadie me comprende Tu Amor Tu Amor Tu Amor 12 más grabaciones del año 2020 Aguento con la cumbre con Khan Y es el andaluzón de mi amor Compártelo